¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con el día de hoy vamos a reaccionar a el fantasma y los dos carnales. Coño, ¿cómo es eso? Cabrón y vago. Cabrón y vago todavía. ¿Y esto está muy atrás? Sí, está muy atrás. Ponte, ponte, ponte. Bueno gente, ya saben, estamos en en vivo, transmitimos todas las noches en en vivo, cada vez que hacemos reacciones todo es en en vivo, así que nada. Los que quieran hacer sus donativos y pedidos especiales ahí por Paypal, ya saben. Código, escanean el código, nada más. Así que vamos de una. Invitar a todos a que vayan a escuchar Suerte. Te voy a romper, mami, pa' que me recuerdes. Pero ahora está todo en tu piel y en tu mente. Esta noche, mami, ya lo estudió, ya lo estudió. Hoy es tu día de suerte. No voy a ser pepi pa' que me recuerdes. Go, 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 go. A ver. Vamos a ver. El micro funciona, el volumen, todo. Todo, todo, ok. Cabrón y vago. Fantasma y los dos carnales, ya lo veo. Es lo Catalina. Ah, no, no. Sí, sí. ¿Quiénes han visto Sin Tetas y Paraíso? Sin Senos. Ah, ya. Pues duro, ¿no? Muchachas han tratado de tomar este potro, más no me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar. No importa el motivo, por eso me gusto. Brindo por las damas y por los amigos. O sea, ¿cómo se llama el lugar donde están ellos? Finca. Una finca, ¿no? Ahí hay muchas fincas, ¿no? Espérate un poco más. ¿En dónde? En México. Supongo, ¿no? Claro. O sea, en los lugares, debe ser en ciertos lugares de México, ¿no? Es que, ¿sabe qué pasa? Que todos los videos, la mayoría de videos que yo hago cantando este tipo de música son fincas. Es que me imagino que es como que más criollo. Sí, más de ellos, ¿no? Claro, más de ellos. ¡Caracho! Lo que pasa es que el gato es el de México. Titi es colombiano. Sí, cierto, cierto. Muchas gracias. ¡Ay, chivare! Las dos, dice las dos. Tres, hijo, las tres. Las tres, coño. ¡Tres patraca! ¡Ey! ¡Adenas! ¿Dónde el chico está ahora? Yo aquí estoy tomando. No, yo lo vi. Allá no estaba esperando yo. No, estoy aquí. Yo estaba con mis amistades que no había para... No, yo estaba conmático, güey. Corona, viene. Escuchen, el nombre de esa botella azul siempre la veo. Voy a hacer una cerveza a ella, ¿no? ¿Lata? Sí, una lata. Ah, la lata. ¿Otro? ¿Todo el mundo no? ¡Ay, ay, ay! Mañana. Literalmente lo están cantando en vivo. En vivo, ¿no? ¡Pero qué tanto está en vivo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, eso! ¡Uy, si se lo abrazo! ¡A mis amigos! ¡Cuando no hay dinero! ¡Y eres requerido! ¡Se agradecido! Que bonito, que bonito O sea, esta verde me muere Todos esos botones que debe ser un poco complicado Él es el fantasma Echalo Echalo, echalo Bueno, me gustó Esta idea fue diferente, cabrón y vago Por eso que se trata eso Pero estuvo chévere Así que nada, gente, espero que salgan divertidos Ya saben, seguimos en el en vivo, pendientes Siempre y atentos No, 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 no